Creo que estoy un poco pero solo un poco Medio loco porque te vi caminando sobre mi sentido Qué aburrido, dónde andará aquellas noches de filosofía Pues mi alegría se convirtió en un disfraz de nostalgia y fantasía Dime, dime dónde estás y dime, te lo dime si ves En mis ojos un dolor profundo, profundo, profundo ¿Será porque tú te has marchado en busca de otros rumbos? Mil rumbos, tú sabes bien, que agonizando estoy por tu partida Devuélveme la vida, pues solo tengo corazón cuando estás tú Oye, ¿cómo vas? Oye, ¿a dónde vas? Dime, ¿a dónde vas? ¿Qué será de mi canción si hoy no la necesitas? ¿Qué haré con los versos que inspiro tu risa? Se azota el viento a las espigas Es porque no estás y dime si ves En mis ojos un dolor profundo, profundo, profundo ¿Será porque tú te has marchado en busca de otros rumbos? Mil rumbos, tú sabes bien, que agonizando estoy por tu partida Mi vida, devuélveme la vida Pues solo tengo corazón cuando estás tú Niña, ¿a dónde vas? Cariño con mi cha, cha, cha Niña, ¿a dónde vas? Cariño con mi cha, cha, cha 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 cha, Ismael con mi cha 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 Vacilón, qué rico está, terapia me olvidar Este vacilón, qué bueno, qué rico que está Qué rico está, terapia me olvidar Que si no me entero no voy pa' el loquero Que si tú no vienes, por Dios me muero Vacilón, qué rico que está, terapia me olvidar Una terapista necesito pa' olvidar a esa morena Óyelo bien, óyeme bien Se azota el viento a las espigas Es porque no estás No 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 No